Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Juani y bienvenido a un nuevo video Y si has regresado por segunda, tercera, cuarta o quinta vez, bienvenido No olviden darle like a este video, no olviden compartirlo con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus mascotas y con todo el mundo Y sin hablar más, comencemos Y pues bueno chicos, como ven en el título del video, ya estamos en casa Es mi primer fin de semana aquí, nos venimos el martes, no, el lunes en la noche nos venimos ya dormidos, llevamos cuatro noches aquí Y pues sí, estoy muy feliz, nada más que no veo el día en el que acabo de desempacar La neta, tenía tantas cosas que no me acordaba todo lo que habíamos empacado de la trailer que no había sacado en la casa de mi mamá Lo tenía en cajas, en su garage y no me acordaba yo de nada de eso Entonces acabo de desempacar una caja y saco otra, acabo una y saco otra y no le veo al fin He tratado de decorar un poquito la casa como para que se sienta así más personalizada Entonces obviamente me falta mucho Entonces esperen el Burnished House Tour, ese se los voy a hacer hasta que yo ya sienta que está la casa No completamente decorada, pero sí más o menos Porque ahorita todavía me faltan muchos muebles, me falta la sala Ahorita todavía tengo la sala que tenía en la trailer Y esa la voy a subir a la parte de arriba Me hace falta un colchón para mi cuarto Me hace falta la cama del cuarto de arriba Y me hace falta decorar también mi studio Me hace falta decorar el cuarto de Adel O sea, en realidad, todo Vamos sin prisa pero sin pausa, así como dicen ahí Hoy me levanté un poquito temprano Bueno, no es tan temprano Más o menos temprano Y voy a hacer pancakes para Toña Yo les iba a hacer pancakes con papitas Pero me acordé que no tengo pelapapas Y lo iba a pelar con un cuchillo Y me acordé que no tengo cuchillo Miren, nomás tenemos estos cuchillos ahorita Y estos no me van a pelar ni la papa Se van a tener que esperar con eso No tengo ni como que voltear los pancakes Pero voy a intentar con esta Con esta palita Y ahora ya está Salud su vida ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos finalmente a estar Poniendo nuestra cama Together Porque teníamos colchones que no cabían Pero ya me llegaron los colchones Y antes de seguir con el video Quiero agradecerle a Lowe Por patrocinar este video Y ellos me mandaron todo lo que es Esencial para mi cama Están los colchones ¿Esto qué será? Oh, me mandaron los sheets Me mandaron pillows Y me mandaron el cover de mi colchón Entonces estoy muy emocionada de ver cómo funciona Al principio estaba como medio Skeptico del colchón Porque viene en una caja Y la caja está bien chiquita Se las voy a enseñar Ahí viene Toño Pero ya muy tarde Esta es la caja del colchón Como ustedes ven Está muy chiquita Y la cama de nosotros es queen ¡Buenas, papá! ¡Buenas! ¡Buenas! La vaca Voy a hacerla un poquito más western Pero menos western No sé cómo explicarlo O sea, un poquito más matrimonial ¡Ay, mi chiquito! Pero más este... Farmhouse looking Ok, para platicarles más de Lowe Como les dije Estábamos un poquito escépticos Porque venían en una caja Pero es tan práctico Porque literal no tienes que preocuparte Por tener que ir a comprarla También la compañía hace envíos gratis Y te dan 100 días Para poder regresar Dice que es bien cómoda Que está... Es gel infused Entonces vamos a ver si eso es cierto Dile, we're ready for our new bed We're so ready We're so ready Aquí pueden ver más o menos Cómo se ve el cuarto Ahorita se los muestro, ¿ok? Ok, lo va a sacar Y yo digo que ahorita que lo desenvuelvas Lo desenvuelvas en arriba de la cama, mi amor Ok, ok We see you We see you, daddy Wow, baby, so cool No No, 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 no 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 Once again, thank you, Lo For our mattress We're super excited to use it We're super excited to try it Papi, ahí voy para cargarte Pero así quedó la cama El colchón Muy bonito Todo, todo está bien Suave, se nota la calidad La verdad no es porque me lo hayan mandado Buenos días, chicos Ya es el siguiente día Hola Hola Nunca acostamos a Adriel con nosotros Él tiene su cunita acá Su colchoncita y su cunita Pero La noche Pero la madrugada fue la madrugada, ¿no? Ah, toda la noche, por todo No, es cierto En la madrugada como que empecé a llorar y me lo traje para acá A mí sí viene a gusto, mi amor Querías tener el colchón A mí, chicas, son unas cuantas horas después Pues ahorita nos estamos arreglando todo Porque vamos a ir a una junta Junta que ya después les estaré contando un poquito más Pero sí les quería mostrar un poquito sobre el cuarto Y lo que les estaba diciendo que no sé todavía de los vibes Ok, miren Es como vibe medio rancherito, western Pero como les dije Quiero quitar eso Porque siento que ya le da too much of a western look Quiero como darle un poquito O algo un poquito más roomy, homey No sé, no entiendo No, no, ni yo me entiendo Pero sí le va muy bien con todo lo que son las luces Pero siento que, no sé No me convence muy bien Entonces voy a buscar A buscar cuadros A ver si puedo encontrar uno que sea largo aquí O si no, encontrar dos chiquitos así como esos Y uno en medio Y si encuentro algo bonito Que sea más o menos de esa medida Entonces nomás dejo esos dos Y pongo algo allí Pero sí, se ve muy bonito Muy bonito Me encanta Me encanta Pero no sé Algo no me convence No sé qué es Vean Y de este lado, chicas Está como el lado de Toño y mío Este es Our Little Space Este siempre lo pongo de decoración Es el sign que usó cuando me pidió que me casara con él Aquí está la foto de cuando nos comprometimos Aquí tengo como un álbum de nuestro 2019 Y aquí están las fotos de nuestro matrimonio Y también puse este espejito aquí A ver, vean Ahí quedó el sellino de Toño Hola, Adriel Good morning No se ve Good morning, papi A ver, no se ve, Adriel A ver, papi Good morning Hola ¿Dónde estás? Hello Hello Miren, yo quería poner un Highland Cow En mis decoraciones Pero ese cuadro está bien chiquillo Y no pude encontrar uno grande Entonces puse esos dos juntos Y siento que se ven bien bonitos No sé Ay, no sé Como que me hace falta como una lanterna de este lado Y obviamente los sillones Porque estos como que no van con eso Pero ya cuando me lleguen los sillones van a ver Qué lindo se va a ver Compré, de hecho, bueno Yo no los compré Mi amiga los encontró en Ross Y me compró dos Yo lo había visto en Target En Target uno solo a 79 Y ella me compró dos por 19 dólares cada uno Siento que esta planta se ve muy chiquita Y todavía no le pongo las tablas Pero ahorita le he puesto esas cositas ahí Para la decoración Me gusta Dile, hola, soy Adriel Y mamá nos dejó en la casa solitos A mí y a mi papá Uy Ahora, ahora, ahora Quédalo, chupone Póngale, chupone Ahora, 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 ahora Tengo Corre, corre Díganle, vaya, ya nos vamos Nomás venimos aquí un ratillo Ok, chicas Es mucho después Y ya estoy en la casa Llegué de De Javi Lavi Toño no está muy feliz conmigo Porque gasté un poquito más De lo que estaba Pensando Pero tenían todo el 50% De descuente Y tenían cosas bien bonitas Y les voy a enseñar Les voy a enseñar Miren Primero que nada Compré este que dice Farmhouse Que lo voy a poner ahí Arriba También me agarré Esta pillow Y ahorita van a ver Por qué la agarré Azul marino Y me compré Esta toallita de aquí Ok, acá está lo demás Me compré Dos plantitas de estas Que van a ir En mi cuarto De huéspedes Ahorita les voy a enseñar Cómo Cómo los voy a poner Me compré Esta planta de aquí Esa tele la voy a quitar Nomás que la tengo ahí Por emergencia Pero Miren Compré esa planta Compré también Este Que es para el baño Que tiene las reglas Del baño Que se laven las manos Que se laven los dientes Que pues no se van a lavar Los dientes Así es el baño De visitas Que le bajen Y que Pongan las Estas donde van Y que el que Se acabe el papel De baño Lo cambie Y también compré Miren Para el cuarto Excuse el mess Porque acabo de bajar Los otros cuartos Los otros cuadros Pero compré Yo sé Yo sé Ni me digan nada Porque yo sé Que estamos para acá Y que está chueco Pero dice Y juntos Construyeron la vida Que aman Siento que está Súper bonito Y voy a poner Este ahí abajo Y miren Yo siempre lo veo De acá Para ver Cómo se va a ver Y siento que se ve Se ve bonito Simple Y al punto ¿Me entienden? Se ve un poquito Más como matrimonial Siento que con esto También compré Estas Miren Este lo voy a poner Finalmente aquí Porque aquí tenía La pared sola Que en realidad No se miraba tan mal Como que me está gustando Las paredes solas Pero quería comprar algo Para ponerle Entonces por eso Compré La esta azul marino Por esta cosa Espero no me hagan Copyright por la música Atrás Pero Este es azul marino Y dice Gather Y le compré Las dos ventanitas Entonces Lo voy a poner ahí Y voy a poner Una ventanita En cada lado Allá Y siento que va a ver Muy bien Con el acento Y el pop of color El otro día Ordené este Nopalito Pero este creo Que lo voy a poner En mi estudio Al igual que Los otros cuadros Y esta la voy a dejar aquí Ya la quité del cuarto Como vieron Entonces sí Esas fueron las compras De Hobby Lobby Tenían muchas cosas Muy bonitas Así que si ustedes Quieren comprar cosas Para su casa Vayan a Hobby Lobby Porque tiene 50% en todas las plantas Y 50% en Los cuadros también Así que Buenos deals Buenos deals ¿A dónde vienes? I love you Mi amor Trae los papeles De las bolsas I love you ¿Quieres llegar a mí? Por ahí no vas a llegar Papi Pues ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Ya tan pronto? ¿Ya tan pronto Me vas a dejar? Ok Ya le pongo Sus caricaturas Entre semana Ahorita que ya está Más grande Si ustedes dieron Mi video de Trabajando desde la casa Con mi hijo Tenía que entretenerlo Muchísimo más Ahorita Hay días que sí Batallo mucho Porque como ya está Más grande Ya es más difícil Entretenerlo Pero hay otros días Que es bien fácil Y nada más se pone A ver caricaturas Mientras yo trabajo Y ya después Requiere de mi atención Le doy poquito Mi atención Y luego se regresa A ver caricaturas Y son puras caricaturas De aprendizaje Entonces Mi niño está aprendiendo Mientras mami está trabajando ¿Verdad que sí mi chiquito? Ay que precioso niño Diles Hola Mi nombre es Adriel ¿Verdad que sí? Hola chicas Buenos días Adriel amaneció Con mucha hambre Ya si estás en este tata Mi amor Ayer que fuimos Toya y yo Vimos unos espejos Para el baño Que me gustaban Mucho más Que los que tenía Los que tenía Están bien bonitos Pero eran dorados Y yo sentía Que tenía que pintar Como el frame Del espejo Del closet También dorado O pintar ese frame O negro O plateado No sé si me explico Pero A ver Trae los pancelos Me dice acá Amor ¿Los qué? Los espejos Los espejos Los compré Ajá Los compré En Target Y me costaron A Creo que estaban A 60 O 59 Cada uno Y Estos espejos Yo los compré En 60 Cada uno Entonces Era básicamente Lo mismo Vean Estos son los que vendí Ahorita en un ratito más Se los vamos a ir a entregar A la amiga Y los que compré Y los que compré Los vendí en 50 Entonces le perdí Nomás 10 dólares Y los que compré Fueron estos Vean Estos que son como de Son como de madera De acá Y si Si estos me van a ir más Con la decoración De la casa Y con la decoración Del baño Y todo eso Pero si eso Lo compré en Target Ahora les voy a enseñar Todo lo que compré En Burlington Vamos a hacer un mini Burlington haul Ok Lo primero que compré Fueron dos Almohadas Que estas las compré Porque Nosotros necesitamos Almohadas Para la parte Para la ¿Se acuerdan que les enseñé? Creo que se las enseñé ayer La parte izquierda La ventana izquierda Del breakfast area Necesita como Decoraciones Y decidí comprar Dos Almohadas Estaban A 12.99 Esta Y esta A 11.99 Y más aparte Tenían el 25% Ya no sé Ni dónde me quedó El recibo Déjenme ver Si lo traigo Aquí Si lo traigo Aquí Les voy diciendo A ver No Este es el de Walmart No sé dónde quedó Chicas Pero sí Me compré Estas dos Vean Face the home Y me compré Esto también Super 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 Vamos a lo siguiente Miren En mi closet De comida Quiero organizarlo Todo como en Contenedores Entonces me encontré Este contenedor Que me gustó Mucho Entonces aquí Puedo poner Como el arroz Y los frijoles Y me costó Solo 2.99 Más el 25% So cute Vean este Este que me encontré Me fascinó I couldn't believe it I was shook Porque este Porque este lo vi yo En Target Y en Target Estaba como a 49 dólares Y Pero sin Las letras estas Entonces lo encontré En Burlington Es para cortar Pero yo lo voy a usar Como para cuando tenga fruta O quiera partir fruta Y así Y este Si pueden ver El patrón de la madera Es casi igual Que la madera Que tengo En el comedor Principal Y este Solo me costó 9.99 Más aparte Tenía El 25% Vean So cute Ok Necesitábamos Cuchillos Ayer les dije Entonces me compré Estos dos cuchillos Uno grande Y uno chiquito Y estaban A 7.99 Con el 25% También compré Unos regalos Que claro Estos no voy a enseñar Porque los voy a regalar Obviamente Y compré Estas dos plantitas Que van a ir En mi comedor En realidad Ando buscando Unos nopalitos Artificiales Obviamente Pero no he podido Encontrar Entonces Estos Sentí que Como que Le daban más o menos Ahí Le iban pegando Al bike Entonces Dije pues Me los voy a ir También encontré Unas frutas Para Adriel Miren Encontré Estos joggers A mí Son de la marca Polo Son dos sets Y estaban A 4.99 Más El 50% Entonces Me salieron Como en 3 dólares Por dos Para mi niño También le compré Esta cabecita Adriel Es De Levi Se ve un poquito grande Porque es de 2 Y él Todavía no tiene Ni daño Pero siento Que le va a quedar Bien como Una Oversized T Y ya está No sé cuánto Estaba No tiene precio Pero También no me costó Más de como 3 dólares Y también Le compré Estos Little joggers Porque estos Los puede usar Obviamente Con mucha Mucha ropa Y él ya me está Dejando casi todo Y como casi no salemos No le quiero comprar Mucha Entonces cuando vea Cuando veo cositas Así en especial Sí me gusta Comprárselas Y este estaba 3.99 Obviamente Más el 50% De descuento Ok También me compré Este Que pude haber ido A un árbol Y cortarlo Pero Este también lo vi En Target Ayer Y en Target Estaba un poquito Más grande Pero estaba Como a 20 dólares Y este lo encontré En 6.99 Me encantó So cute Y Oh también compré Este contenedor Este va a ser Para el arroz Quería encontrar Quería encontrar El set Que tuviera más De estos Pero no había Única Estaba únicamente Este Y a todos Yo creo que Los vendieron No sé Honestamente No sé Y También me compré Esta A mí no Casi no me gusta Usar carteras Siempre traigo Mis tarjetas Unos regadas En la bolsa Ya sé Pero entonces Me compré Esta Que es un poquito Más chiquita Que las carteras Regulares Y Pues sí Este me costó 4.99 Más el 25 Por cierto Y esta fue Mi compra favorita Vean Qué bonito No sé todavía Si lo voy a poner Aquí en el área Donde vaya a poner Mis almohadas O si lo voy a poner En mi closet De comida Con toda mi fruta Pero me encantó Mucho Y este estaba A tan solo 16.99 Más El 15% Digo 25% Y ahorita Me voy a poner A recoger Voy a comer Vamos a colgar Los espejos Toño y yo Sí Nos vemos en un ratito Y si no nos vemos En un ratito Nos vemos en otro video Y si no nos vemos En otro video Quédate un poquito más Todavía no es hora De abordar Y escucha estas palabras Como despedida Chau ¡Gracias!